Buenos días, buenas tardes y buenas noches amigos de Post United y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traemos algo un poco diferente y es que hoy vamos a comparar cartas del FIFA, el videojuego del FIFA, aquellos que juguéis, controlaréis bastante de este tema. Así que vamos a comparar las cartas de algunos jugadores que ahora son iconos, es decir, que tienen la carta de leyenda con su última carta de FIFA, es decir, la última carta antes de retirarse. Vamos a comparar esta carta que tienen ahora chetadísima como icono con esta última que tuvieron como retirado que ya era un poco más baja. Vamos a ir bastante rápido porque son muchos jugadores y me diréis, ostras, hay algunos jugadores que no aparecen como Raúl González o otros casos, pero hemos estado buscando la imagen de la carta y no la hemos encontrado, por eso no aparece en el vídeo, no os alarméis. Empezamos con la de Zanetti, su última carta fue en 2014 con el Inter, de Milán, con una media de 77, era extremo derecho en este caso, medio derecho más bien dicho, y ya empezaba a flojear bastante, iba un poco con el bastón en ese FIFA, tenía 74 de ritmo, 51 de tiro, 80 de pase, 79 de regate, 79 de defensa y 70 de pisco. Unas tasas un poco bajas, vamos a ir con los iconos prime, es decir, la carta más tocha que tienen como iconos, tiene 94 de media, es medio defensivo, MCD, y tenía 89 de ritmo, 64 de tiro, 89 de pase, 86 de regate, 93 de defensa y 85 de físico. Esta es la media que tiene ahora mismo el icono prime de Zanetti. Hay bastante diferencia. Vamos ahora con un ídolo, una leyenda del fútbol, un icono, Ronaldinho, que se retiraba en 2015 en el Fluminense, pese a que su última carta fue en el Querétaro en el 2014. Ese mismo año también le sacaron una carta fútica, una carta rosa, pero esta fue su última carta con 80 de media y como MCO tenía 53 de ritmo, ya era bastante lento, 72 de tiro, 85 de pase, 85 de regate, esto no lo perdía en ese FIFA, 28 de defensa y 61 de físico. Pero es que luego te vas a ver el icono prime que tiene en este FIFA, que vale 8 millones de monedas, ¿y por qué vale 8 millones de monedas? Porque tiene 95 de media, es MCO y tiene 95 de ritmo, 93 de tiro, 94 de pase, 98 de regate, 38 de defensa y 83 de físico. Estas son las stats de Ronaldinho y Kono Prime. Comparadlas ahora con las de Ronaldinho de 80 de media. Es una auténtica locura la diferencia de las dos cartas. Seguimos ahora con Thierry Henry que se retiraba en los New York Red Bulls después de haber pasado también por el Arsenal en una de sus últimas temporadas. En 2015 se retiró, como ya he dicho en Nueva York, en el New York Red Bulls, con una carta de 79 de media. Era SD, segundo delantero y tenía estas stats bastante flojas. Por cierto, 75 de ritmo, 75 de tiro, 74 de pase, 81 de regate, bueno, está decente y luego 28 de defensa y 60 de físico. Ese también era el año, de hecho, que Thierry Henry marcaba un golazo olímpico con el New York Red Bulls. Pero vamos a ver ahora la que es su carta y Kono Prime. Tiene 95 de media, como Ronaldinho, es su carta de cuando estaba en el Arsenal y tiene 96 de ritmo, 95 de tiro, 96 de regate, 54 de defensa y 82 de físico. Vaya pedazo de delantero y por eso vale lo que vale, 2.100.000 monedas en FIFA. Si alguien se lo puede comprar, que me avise. Vamos ahora con Carles Pujol, su última carta en 2014 con el Barça de equipo, donde se retiró. De las últimas cartas que vamos a ver, es de las mejores. Tiene 83 de media, lo único que tiene bastante bajo es el ritmo, que tiene 64, que podría ser peor. 48 de tiro, 64 de pase, 55 de regate y, ojo, 85 de defensa y 80 de físico. Unas stats bastante decentes, teniendo en cuenta que era su última temporada en el Barça. Vamos a ver ahora las del Icono Prime de Pujol, donde tiene 73 de ritmo, que para este FIFA flojea un poco en ese sentido, porque necesitas centrales bastante rápidos. 46 de tiro, 70 de pase, 61 de regate, 98 de defensa y 94 de físico. Una auténtica locura de central, pese a que es bastante lento para lo que es este FIFA. Seguimos ahora con Alessandro Del Piero, que se retiraba en 2015 en la Indian Super League en el Delhi Dinamos. Y diréis, pero la carta es del Sydney de Australia. Sí, efectivamente, pero el Delhi Dinamos de la Liga India no está en FIFA. Y la última carta es FIFA 14, si no me equivoco, donde jugaba en el Sydney FC de la Liga Australiana. Tenía unas stats ya bastante flojas, no era ni oro único. Tenía 75 de media, 47 de ritmo, ojo al delantero con 47 de ritmo, 80 de tiro, 73 de pase, 79 de regate, 48 de defensa y 52 de físico. Son unas stats muy, pero que muy flojas. Pero luego miras las del Icono Prime y tienen 94 de media, es MTO y tiene 86 de ritmo, 96 de tiro, 92 de pase, 94 de regate, 46 de defensa y 70 de físico. Unas stats de loco. Seguimos ahora con otro Icono y es Ryan Geeks, que se retiró en el Manchester United en 2014, que de hecho los últimos años incluso estuvo ayudando como entrenador. Pues en 2014 se retiraba del Manchester United con esta carta de MCO con 80 de media, 64 de ritmo. Atentos al ritmo, 64 de ritmo, 76 de tiro, 84 de pase, 82 de regate, 52 de defensa y 62 de físico. Muy flojo el ritmo, ¿verdad? Pues en el MI que tiene como Icono Super Prime, o no, Super Prime, Prime como queráis llamarlo, tiene 94 de ritmo, 86 de tiro, 91 de pase, 93 de regate y 68 de físico. 94 de media en total, pero unas stats de locos y un jugadorazo súper rápido. Seguimos con otro central y es el caso de Fabio Cannavaro, que se retiraba, lo tengo que leer, en el Bengal Tuskers de la Indian Super League en 2012. Su última carta, como podéis ver, es en 2010 con la Juventus, obviamente porque la Liga India no está en FIFA. En esa última carta, Cannavaro tenía 78 de media, 68 de ritmo y vamos a centrarnos en las stats de defensa y físico, 83 de defensa y 88 de físico. Unas stats bastante decentes. Y luego miras el Icono Prime que tiene con 94 de media, defensa central, ojo, 85 de ritmo, que este defensa ya sí que te sirve para este FIFA, porque con 85 de ritmo puedes parar a cualquier delantero, ojo, 70 de regate, me sorprende, 98 de defensa y 90 de físico. Vaya jugadorazo y este sí que es muy top para lo que es este FIFA. Vamos ahora con un Icono que flojea bastante en el FIFA y es Miroslav Glose, que se retiró en la Lazio en la temporada 2016. Esta fue su última carta, 81 de media, 70 de ritmo, 77 de tiro, 73 de regate, 63 de pase, 63 de físico, flojeaba bastante. Las stats ya eran muy bajas para un jugador de 81 de media, hay que decirlo. Y miramos ahora el Icono Prime que tiene esta temporada en FIFA y la verdad, tiene 93 de media y está bastante chetado, pero de todos los jugadores que hay como Icono Prime, no es el mejor ni mucho menos. Tiene 90 de ritmo, 93 de tiro, 80 de pase, 85 de regate y 83 de físico. Unas stats muy buenas, pero que no es de lo más top que te puedes encontrar en este FIFA. Seguimos ahora con otro delantero que tampoco es de lo mejor que hay en este FIFA como Icono, y es el caso de Ruth Van Nistelrooy, que se retiraba en el Málaga en el año 2012. Esta era su última carta, 80 de media, aún tenía una media bastante alta, el ritmo lo tenía súper bajo, 55, 78 de tiro, 73 de regate, 64 de pase y 70 de físico. Unas stats estaban bien, pero que flojeaban bastante. Y si nos vamos a ver el Icono Prime que tiene esta temporada, tiene 93 de media, ojo, 89 de ritmo, 94 de tiro, 94 ojo, 75 de pase, 87 de dribbling, o sea de regate, y 85 de físico. Como ya digo, no es el mejor delantero para este FIFA, pero las stats son muy buenas. Vamos ahora con un icono del Liverpool que ahora mismo es entrenador. Es el caso de Steven Gerrard, que se retiraba en Los Ángeles Galaxy en 2017. Con esta carta tenía 81 de media, 54 de ritmo y ahora bastante lento, 81 de tiro, ojo al tiro, 83 de pase, 75 de regate, 68 de defensa y 75 de físico. Como ya he dicho, en este caso, este jugador se retira con 81 de media como Puyol, que son unas stats bastante decentes por la edad que tenía. Vamos a ver ahora las del Icono Prime, que vale 800.000 monedas. Por cierto, ojo, 83 de ritmo, 92 de tiro, 92 de pase, ojo a eso, 90 de regate, 68 de defensa y 87 de físico. Para este FIFA flojea bastante en cuanto a defensa, pero respecto a las otras stats es una locura. Es decir, si das un pase con Gerrard, lo puedes dar a quien quieras que va a llegar. Y vamos ahora con el penúltimo de este vídeo, y es el caso de Didier Drogba, delantero centro, que se retiraba en Los Phoenix Rising de la segunda división de Estados Unidos, ojo, de la segunda división de la MLS. Obviamente Los Phoenix Rising no están en FIFA. Su última carta fue con el Monreal Impact en 2017, si no me equivoco, con una media de 81. Tenía 66 de ritmo, 82 de tiro, 69 de pase, 75 de regate, 36 de defensa y 79 de físico. Van a estar bastante flojas, pero ya estaba bastante mayor, como ya decía. A día de hoy su Icono Prime tiene 93 de media, vale 1.300.000 monedas, pero os explico por qué. Porque tiene 93 de ritmo, 95 de tiro, 87 de regate, 81 de pase y 94 de físico. ¡Qué locura de jugador! Está chetadísimo, está bastante roto y funciona muy bien para los que juguéis a FUT Champions, que os puede venir genial. Y vamos a cerrar este vídeo con Roberto Carlos, el lateral izquierdo mítico del Real Madrid, que tiene también una carta de Icono bastante top. Se retiraba en el Delhi Dinamos también en 2016, en la Liga India, como ya he comentado, que obviamente no tenía carta de la Liga India, sino que su última carta fue en el Antirruso, en 2012, donde su posición era de medio defensivo. Tenía 78 de ritmo, 75 de tiro, 80 de pase, 76 de regate, 80 de defensa y 70 de físico. Y una media total de 79. Realmente, ves estas stats y están súper bien para lo que era este jugador. Es decir, la edad que tenía en ese momento. Y hombre, es un MCD con ritmo medio, tiro medio, pase medio. O sea, yo creo que está bastante bien por lo que era ese jugador en ese momento, por la edad que tenía Roberto Carlos. Si nos vamos ahora a su Icono Prime, tenemos un lateral izquierdo de 93 de media, con 94 de ritmo. Ojo a esto. 89 de tiro, 88 de pase, 83 de regate, 88 de defensa, ojo a esto. Y 88 de físico. Qué locura de stats para un lateral izquierdo. Os juro que me parece, para mí, de los mejores, si no el mejor lateral izquierdo del juego. Que también os digo, si lo usarais como MCD, es que es increíble. O sea, las estadísticas que tienen son una auténtica locura. Hasta aquí los jugadores que hemos podido comentar en el vídeo de hoy. Lo podría hacer más largo, pero es que entonces el vídeo duraría como 30 minutos y tampoco queremos eso. Si os ha gustado tanto el vídeo y queréis una segunda parte, dejad un pedazo de like y ponedlo en los comentarios y decidnos qué Icono queréis que salga en el próximo vídeo. Los tenemos ya preparados, no os preocupéis, pero tenéis que apoyar este vídeo para verlos. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.